Comenzamos hablando de este hecho de tránsito que se produjo en el kilómetro 8 de la carretera al norte. El conductor impactó su vehículo contra una valla publicitaria y luego se dio a la fuga. Lo que quiero es que aparezca quién es el dueño del auto, digamos, para que me repare los daños. ¿Cómo queda el vehículo? Está partido en dos, digamos. Dice la gente que lo vio al chofer que bajó y se fue en un trufi. No sé si fue un trufi o fue otro del mismo móvil, digamos, de repente es lo que se lo llevaron, no sé la verdad. ¿Qué es el primero de esta velocidad? Pues así como lo ven, mire, está partido en dos. Yo no sé cómo vendría, vendría a 200 el tipo, no tengo idea cómo vendría. En la hora 0015 se ha producido un hecho de tránsito, choque a objeto fijo. Solo tenemos datos del vehículo, es un Nissan, un automóvil Nissan color blanco con placa de control 872SAB. El conductor, posterior al hecho, se da a la fuga dejando el vehículo abandonado. ¿Está prácticamente seguro el vehículo? Aparentemente sí, estamos esperando que llegue la grúa para poder retirar el vehículo. ¿Está en el vehículo? No. ¡Gracias! ¡Gracias!